Hoy voy a hacer una nueva receta del libro Gastrono Geek, que es un libro de cocina, de películas de ciencia ficción, fantasía, terror, de cómic, de manga. La receta de hoy se llama Ragú de conejo del viejo Gami, de la película El señor de los anillos. Los ingredientes son, ajo, salota, patata, un apio, un nabo, mantequilla, que yo utilizaré aceite de oliva, virgen extra, un kilo y medio de conejo deshuesado, cerveza, azúcar, un manojo de periforio, pero yo utilizaré puerro. Un manojo de perejil, estragón, pan, sal y pimienta. Con una parte del puerro, ajo, estragón, perejil y sal, todo eso troceado, se pone en un mortero con aceite y se deja macerar durante un tiempo. El conejo se salpime. En una olla con aceite, se pochan todas las verduras, con azúcar, sal, pimienta y estragón. Una vez pochada la verdura, se echa el conejo hasta que se salga. A continuación, le añado la cerveza. Después de los 15 minutos en la olla, he visto que tengo que reducir el caldo y es lo que estoy haciendo. Se tuesta pan y se le añade el preparado que dejamos aparte en el mortero. Este es el resultado final del ragú de conejo del viejo Gami. Gracias. Gracias.